Bien, seguimos con nuestro curso de Físicoquímica Experimental y estamos en el tema de soluciones. Antes, ¿alguna duda respecto a las soluciones que vimos hasta ahorita? Bueno, las soluciones simples, sencillas, son simples y sencillas, imagínense. Pasamos de ver soluciones en las cuales sus componentes, recordemos que las soluciones están formadas por, en general, dos componentes. En ese sentido son mezclas, mezclas de al menos dos componentes, el número dos componentes es un solvente y el siguiente segundo componente es un soluto. Puede haber más de un soluto, entonces tendríamos mezclas de tres componentes, cuatro, cinco, seis. La solución es como aquellas mezclas en las cuales no distinguimos físicamente a los componentes de la mezcla. Como el agua que tiene disuelto oxígeno, dióxido de carbono, no vemos el dióxido de carbono, no vemos el oxígeno. Mientras se encuentren mezclados en el estado, por ejemplo, en el caso de agua, entre 0 y 100 grados centígrados a presión de una atmósfera, agua en estado líquido, no alcanzamos a distinguir que haya ahí el oxígeno bimolecular ni dióxido de carbono. Están mezclados con el solvente líquido, todos formando una mezcla líquida. En el caso del oxígeno de carbono, vimos que dependen también de la presión. Revisen, por cierto, al respecto la ley de Henry. Los libros de física incluso, pueden ser física o de física química. Henry con H. E Y al final. ¿Por qué vimos en el caso de las botellas de gaseosa, refresco o soda, que, a veces, están duras, hay una fuerza que empuja hacia afuera y se piente. Y en cuanto la empiezo a destapar, pues se pone, se afloja, ya no está dura o rígida la pared de la botella, y además veo que se producen burbujas. Gas. ¿Cuál gas es? En el caso de los refrescos, gaseosas o sodas, es dióxido de carbono, que al verse menos presionado, pasa de estar completamente disuelto en estado líquido, a agruparse moléculas de dióxido de carbono, y agruparse en forma de gas. Empiezan a moverse más libremente, y se expresan como gases. Estaban disueltos. En cuanto se forman las burbujas, decimos en psicoquímica, se salen de la solución. Y pasan de la fase de solución líquida, a la fase gaseosa. De hecho, se empiezan a disolver, en esa mezcla gaseosa, donde el solvete sería el nitrógeno, bimolécula gaseosa, junto con oxígeno, agua, etc., etc., llamado atmósfera del planeta Tierra. Y como vimos, en el caso del oxígeno O2, este lo podemos representar también de esta manera, el cual está unido a otras moléculas de oxígeno, por fuerzas débiles electrostáticas, llamadas, dijimos, fuerzas de Van der Waals. Las unas fuerzas que lo mantienen unido con moléculas de nitrógeno, que también se unen a las moléculas de oxígeno, por fuerzas de Van der Waals. Mencionamos que el oxígeno se puede disolver con el agua, y de hecho, interactúa también en la fase gaseosa con el agua, debido a la posibilidad de formar, esta forma en la forma en la que representamos, fuentes hidrógeno. Los mismos fuentes hidrógeno que permiten que el nitrógeno se mezcle con el agua, y que, a su vez, permiten que el agua se mezcle con el agua, debido a la configuración electrónica del oxígeno, la configuración electrónica del nitrógeno. De hecho, esto, en el caso de la mezcla de agua, el nitrógeno con el agua, la solubilidad del nitrógeno con el agua, igual que el oxígeno, también se ve afectada por la presión. En el caso de los buzos, que se meten a, de los buzos que usan Aqualung, pulmón, aqua, o cilindro, algunos dicen tanque, pero el tanque le decimos, los que hacemos buceo del tanque, es el que lleva el señor que vende gas para la estufa. Elegantemente, mejor decimos cilindros de buceo. Cilindros donde el aire está comprimido, ese aire atmosférico, aquí dice que es oxígeno y nitrógeno. Cuando uno se mete al agua, está respirando aire, que está comprimido en la botella. Hay que sacarlo poquito a poco, porque si uno abre la válvula, la llave del cilindro, y deja salir el aire, y uno se entra como globo, básicamente lastima la boca. Entonces, tiene una válvula, y un regulador de presión, que permite que el aire entre, ya se por la boca, entre a la boca, y de ahí uno lo aspire, a presión atmosférica. No a la presión a la que está dentro del cilindro. Uno se mete, y está respirando aire atmosférico. Pero como uno se mete en el agua, y a uno, en lugar de que ahora esté uno presionado por el aire, por el aire, por las moléculas de aire, bueno, las moléculas que forman el aire, los moléculas de oxígeno, y nitrógeno, al meterse al agua, pues aún uno está siendo presionado por las moléculas de agua, y por el agua que tiene uno encima. Mientras más se hunde uno en el agua, pues más agua tiene uno encima. ¿Y qué sucede? La presión aumenta. Aumenta a razón de, el equivalente a una atmósfera terrestre, cada 10 metros de profundidad, en agua marina, que es agua salada. No es igual que si uno musea en una alberca, o en una alberca de clavados, una fuerza de clavados, que tiene como 5 o 6 metros de profundidad, ahí también sintió uno la presión, pero es menor. El hecho de que el agua del mar tenga cosas disueltas, como el rubro de sodio, hace que sea más densa, y por lo tanto, pese más la presión que ejerce sobre los organismos, incluso los buzos, es un poquito mayor que el agua dulce, vamos a decir, o agua sin sal. Entonces, coincidentemente, es mera coincidencia, que el agua marina, actualmente en la Tierra, en promedio, porque la concentración de sal en el mar ha variado por causas geológicas, coincide que 10 metros, además coincidió con la medida del sistema internacional, 10 metros de columna de agua de mar, ejercen la misma presión que toda la luz terrestre, gaseosa. Entonces, si uno se sumerge 10 metros, que incluso lo pueden hacer ustedes cuando vayan a alguna playa, se pueden sumerir 10 metros a pulmón, nada más así, apnea, bajan, y luego no se exponen por mis compañeros y regresan, porque bajar 10 metros no es tan fácil, no es tampoco tan complicado, si llevan la mente es más fácil todavía, tocan y regresan. al llegar a los 10 metros tiene una presión de, no solamente por arriba, la presión que sienten en todo el cuerpo, en las piernas, en los brazos, en el tórax, por arriba y por abajo y por los lados, es de una atmósfera adicional a la atmósfera de aire. Entonces ya son dos atmósferas y se siente, y se siente rico. Y tanto cuando salen, además de que, depende de lo que tarde uno, el entrenamiento que tenga, pues es la sensación que finalmente tiene. Si uno baja 20 metros, ¿qué sucede? Ahora son dos atmósferas de agua, más la atmósfera de aire, son tres atmósferas. Y ya pesa bastante más. Entonces uno puede pensar, ah, puedo bajar más, no, 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 lo que voy sintiendo, me voy a aportar. No solamente sucede eso. Si bajo 30 metros, ya son tres atmósferas. Si bajo 40 o 50, serían cuatro o cinco atmósferas. Pero esa presión, hace que el aire que estoy respirando, el cual tiene oxígeno y nitrógeno, el nitrógeno se empiece a unir más fuertemente al agua. Y se disuelve más. Si uno sale rápido, pues uno disuelve la presión. ¿Y qué pasa cuando uno abre la botella y se refrescó? Pues el gas que estaba disuelto, se sale y pasa a gas. Si se ve en una buceada, se está aumentando la cantidad de nitrógeno disuelto en el plasma sanguíneo, ¿cuándo uno sabe qué sucede? Pues ese gas que estaba disuelto tiende a salir de solución y eso puede provocar lesiones. Se forman microburbujas, se le llama aerembolia, en el torrente sanguíneo. Entonces, por eso que cuando uno va saliendo de un buceo a profundidad, uno tiene que ir saliendo poquito a poco. Para la respiración, conforme inundir la presión, ir sacando ese nitrógeno, en la exhalación, uno saca el nitrógeno que estaba disuelto que estaba empezando a salir de solución. Entonces, uno puede bajar de volar, pero a subir, hay que tomarlo muy calmo. Y cuando el buceo fue extenso, incluso hay que llevar por ahí otro cilindro de repuesto, porque el cilindro normalmente te dura media hora. Si vas a hacer un buceo más profundo, vas a tratar de más en lo que vas a ver, lo que quieres ver, o vas a investigar lo que vas a investigar. Y lo que vas a investigar, tardas en regresar. Entonces, por eso es que algunos llevan dos, tres, hasta cuatro cilindros. Cuestiones de técnica de buceo. dependiente de la físico-química de soluciones. Ah, descrita por Henry. Esa es la ley de Henry. Entonces, los detalles de la ley de Henry consultan en su libro. ¿Y a qué se debe a que el nitrógeno se puede disolver en el agua porque forma puente de síntrogeno? ¿Salud? Eso ya parece que no es salud, parece que es atendida. Cuídate. También vimos, o podemos ver, que vamos a ponerlo así. Oxígeno. ¿Eso qué sería? CH3, CH2, o H. Etanol. El etanol se mezcla con el agua porque se transforma. ¿Qué es cierto? Entonces, ahorita vimos que estas cosas se mezclan con el agua, son solubles, forman soluciones porque forman puentes de agua. Y el agua se mezcla con el agua porque forma puentes de agua. Aquí traigo una pistola, ¿no? Voy a poner aquí un poco de agua. Un poco de agua. vimos que también que el agua, además de los puentes de hidrógeno que forman la configuración electrónica del oxígeno, el oxígeno es más el hidrativo que el agua, entonces el orbital está más acá que acá. Lo mismo sucede con el otro enlace y dado que esto es un sistema, no, son fuerzas electrostáticas, las fuerzas son vectores. Entonces, tengo dos vectores de la misma magnitud, dos vectores de fuerza eléctrica de la misma magnitud, pero de direcciones y sentidos diferentes. Yo puedo resolverlo, pero ya que les mencionamos que por el método del vagalero rano, resolver obteniendo la resultante, la cual es distinta de cero y por lo tanto el agua es polar. El nitrógeno es no polar. El nitrógeno es no polar. El oxígeno es no polar. Y se mezcla con el agua que es polar. Incluso vimos que también el dióxido de carbono puede formar puente de hidrógeno con el agua y por eso es soluble. En el dióxido de carbono también tenemos enlaces polares porque el oxígeno es más el hidrógeno negativo que el carbono. tenemos dos vectores polineales de la misma magnitud de los sentidos opuestos y por eso la sumatoria vectorial decíamos que estas manifestaciones de dipólogos le llamamos momentos dipolares. Eso afectó a estos por favor. Tenemos dos momentos dipolares. la sumatoria vectorial es igual a la sumatoria de estos dos vectores. La sumatoria vectorial de estos momentos dipolares es igual a 0 y por eso entonces es polar. Es diferente de 0. Estaba yo regando el tepacha. El tepacha es el cual tiene el amor que es polar. ¿Por qué es polar? Porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. El oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces tenemos los dipolos. Tenemos uno para allá otro para acá la resultante es la sumatoria vectorial de estos dos momentos dipolares que es diferente de 0 por eso el etanol es polar. Aquí vemos entonces dos vectores polineales en la misma dirección sentidos opuestos que sucede con la sumatoria vectorial de los momentos dipolares. Aquí sí es igual a 0 y por eso la molécula es no polar. Entonces vimos que hay sustancias polares que se mezclan con polares el agua con el etanol o el etanol con el agua y hay sustancias no polares como el oxígeno bimolecular el nitrópido bimolecular y el dióxido de carbono que se mezclan con el agua que es polar. La molécula orgánica más simple ¿cuál es? Más pequeñita la molécula de carbono más pequeñita ¿cuál es? Metano ¿cómo es en este sentido? Metano es marcano el carbono es más el tonelativo que el hidrógeno poquito pero más 2.4 contra 2.1 tengo 4 momentos dipolares pero estos 4 momentos dipolares son concéntricos de la misma magnitud diferentes sentidos diferentes direcciones diferentes sentidos pero son concéntricos son 4 que apuntan simétricamente hacia el centro si hago la sumatoria vectorial de este sistema va a dar igual de 0 ¿cómo es el metano? el problema polar bien otra molécula es un arcano ¿qué es lo que recuerdan que les platicamos de los arcanos respecto al agua? de hecho los hidrocarburos los hidrocarburos que lo metamos o sea los CH no se mezclan la gasolina son principalmente hidrocarburos el petróleo son principalmente hidrocarburos agotarios los compuestos también me parece que es una mezcla de cosas diferentes pero son muy abundantes los hidrocarburos y es por eso que el petróleo en su mayoría la gasolina esos tipos de compuestos no se mezclan con el agua porque son no polares pero además díganme ¿por qué no puede formar puentes hidrocarburos? más que porque no sean polares es porque no puede formar puentes hidrocarburos y tampoco tiene dipolos como para que pueda tener una interacción débil electrostática un poquito más fuerte que la mera farsa de Van der Bates por eso es que no se disuelve ¿qué sucede con otro compuesto que también es de carbono pero lo voy a poner así ¿cómo se llama tetra-cloro-tetra-cloro-tetra-cloro-metano o tetra-cloro-de-carbono? el tetra-cloro-de-carbono tiene un carbono en el centro y tiene cuatro cloros que podrán ser que dan sustituidos a los cuatro hidrófonos de metano tiene la misma geometría que el metano tiene cuatro átomos que son más electronativos que el carbono en este caso es el inverso de metano hay cuatro dipolos pero ahora las cargas negativas están hacia los átomos extremos bueno ahí aquí la derecha así aquí entonces es así si hay dipolos aquí es positivo pero son cuatro dipolos idénticos en esa magnitud aunque tiene diferentes direcciones y sentidos la geometría es exactamente la misma por eso es una geometría radial tetra-edrica por lo menos imagina como dentro de una sierra pero en una marca atmosférica ¿qué pasa si ahora los materiales de esos momentos tipulares? de los cielos igual que en el caso del metano es no volar en la página web del curso hay una abajito de la página principal de la de bienvenida hay una fotografía la misma tiene tres vasos de precipitado donde hay uno, dos, tres, cuatro sustancias distintas por pares en los tres hay agua pero en los otros en los tres vasos hay diferente es diferente en el segundo compuesto en uno de hecho hay tetra-edrica de carbono que está coloreado de rojo para que se explica porque el tetra-edrica de carbono no es como agua pura en cuanto a su aspecto óptico es sin color sí, sí huele huele muy bien huele de un son pero es sin color tan color como el agua destilada entonces si yo los mezclos bueno los mezclos de trama no se mezclan termino teniendo yo al final dos líquidos que no se mezclan ahí es evidente que no se mezclan ¿por qué no se mezclan? diría un bioquímico otra vez porque uno es polar y otro es no polar por eso y lo polar disuelve lo polar y lo no polar disuelve lo no polar ya vimos que no es cierto lo polar disuelve lo no polar y lo polar disuelve lo no polar lo polar disuelve lo no polar porque hay alguna fuerza que permite la unión con el puente hidrógeno aquí no hay manera de formar puentes hidrógeno entre el metano y el agua entre el polenuro de carbono y el agua tampoco voy a por eso o sea es fácil hay compuestos intermedios entre el todo sustituido por cloro que es el tetacloro de carbono y el todo hidrogenado que es el metano vamos a poner podemos ir sustituyendo de hidrógeno en hidrógeno el primero sería el cloruro de metilo CH3 es CL el siguiente sería dos hidrógenos sería el diclorometano que es uno de los nombres el otro es cloruro cloruro de metileno primero es metilo metileno al que le quito tres hidrógenos y los sustituido por tres loros paso del metilo metileno al metilideno sería el cloruro de metilideno a lo mejor lo han visto por ahí le suena el nombre no a veces los nombres químicos son medio complicados CHC CHC LORU de metilideno mejor conocido y hasta en las películas viejas de misterio y de policías por ahí lo usaban para desmayar a la víctima típico cloraformazo en la nariz era mi responsabilidad porque es cancerígeno al final la víctima se ponía por cáncer años después no estoy exagerando si es cancerígeno obviamente se le quedó una exposición crónica por mucho tiempo hay una explicación química la veríamos en el curso de química y en la de psicoclímica tenemos tres lo voy a simplificar al cloruro de metilideno no es de metilideno por lo cual porque es más evidente aquí tengo dos toros y dos hidrógenos sobre el carbón el cloruro es más el contrato negativo que el carbón e incluso que el hidrógeno y el carbón es más el electrónico negativo que el hidrógeno ¿qué sucede? si me interesa hacer toda la geometría tridimensional para calcular por el método geométrico la resultante de estos cuatro vectores a ojo lo vemos ¿cuál es el resultado? si se había hablado con un medio exacto ¿qué me pueden decir de esto? simplemente es igual o diferente de cero es diferente de cero por lo tanto es del cloruro de metilo al cloruro de metilideno o sea los tres sustituidos parciales de cloro en el metano son polares poquito más uno que el otro pero son polares en alguna ocasión un colega químico me dice no, sí pero son muy poquito hoy es como decir está un poquito embarazada o es o no es o está o no está o son o no son no te hagas eso ya fue una frase más coloquial aún así no dio su caso de ser un buen químico pero yo que afortunadamente no soy químico soy biólogo cuando traigo en química tengo más libertad de pensamiento y soy un hereje y digo al cuerno y no soy hereje esto es polar y estas dos son no polares cloro y metil y el cloro y metil también son polares y el otro cuando uno pone este compuesto cualquiera de estos tres el cloro y metil el metileno el metileno el metileno el contacto con el agua se mantiene separados y lo agitas y se mantiene separados bueno en cuanto le quita la energía de la agitación se separa porque no hay fuerza suficiente para unirse para mezclarse homogéneamente y formar una solución no se mezclan ¿por qué no se mezclan? lo polar y suelo y lo polar depende dirían por ahí ya no depende de la polaridad la polaridad la polaridad me da información sobre la geometría de distribución de cargas en la molécula la polaridad de la molécula además depende de la polaridad de la estupción la solubridad finalmente va a depender de las fuerzas de la magnitud de las fuerzas hidroestáticas que le permitan inicio al sorbente en este caso el agua esto es en el que será soluble en solventes hidrofóbicos diríamos solventes orgánicos de hecho este solubre aquí este se debe estar con este sin mayor problema a pesar de que el agua es no polar y este es polar sin esto porque las fuerzas van der Waals los mantienen unidos suficientemente unidos entonces llegamos a la conclusión de que la solubridad depende o de la formación de fuente la solubilidad en agua que nos importa como biólogos depende de biólogos en la tierra que encontramos una biología diferente no sea en titán tendremos que revisar todo esto y tendremos que dar otro curso de acción química experiente exobiológica la solubilidad va a depender entonces de la de las fuerzas intermoleculares tipo dipolo dipolo fuente hidrógeno y otra que vamos a ver a continuación que vamos a ver Gracias.